Emergencia Mundial Rusia amenaza con armas nucleares Hace tan solo unos momentos, Rusia ha advertido a la OTAN Es decir, por la alianza militar conformada por varios países Y dirigida por Estados Unidos y las potencias de Europa Que si Suecia y Finlandia se unen a este grupo Rusia tendría que llevar sus defensas a otro nivel Incluso que el Báltico ya no estaría libre de armas nucleares ¿Pero qué ha pasado? Bueno, Ucrania quería pertenecer a esta alianza militar Y esta fue una de las tantas razones por la cual Rusia los invadió Ya que aseguró que la OTAN estaba mandando armas a Ucrania para atacar a Rusia Es por eso que la invasión de Rusia a Ucrania Era entre otras cosas para exigir al país que se volviera neutral Pero la situación simplemente se complicó más para Rusia Ya que sus dos vecinos neutrales, Suecia y Finlandia Se preocuparon mucho de que lo mismo que le pasó a Ucrania le pasara a ellos Es por esa razón que los gobiernos de ambos países se prepararon para solicitar su ingreso este año A Putin no le gustó nada la idea Es por eso que otra vez ha amenazado con armas nucleares Y es que el gobierno de Rusia ha asegurado que no tenía intenciones de poner armas nucleares en el Báltico El Báltico es un mar al norte de Europa que está alrededor de varios países Como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Suecia, Alemania, Dinamarca y Rusia Es así que Rusia está siendo muy claro No iban a poner armas nucleares Pero si Suecia y Finlandia quieren unirse a la OTAN Rusia tendrá que tomar medidas Pero sobre esto, Lituania ya ha respondido Lituania, quien pertenece a la OTAN Por medio de su ministro de defensa Acusó que Rusia ya tiene armas nucleares en la región del Báltico El primer ministro de Lituania dijo lo siguiente y cita Estas amenazas rusas actuales parecen bastante extrañas Cuando sabemos que ya tienen este armamento a 100 kilómetros de la frontera de Lituania Las armas nucleares siempre han estado en Kaliningrado Que pertenece a Rusia La comunidad internacional, los países de la región son perfectamente conscientes de esto Los rusos lo utilizan como una amenaza Ahora bien, hasta antes de la invasión de Rusia Finlandia y Suecia no habían mostrado tanto interés en abandonar su neutralidad Y unirse a la OTAN Pero tras lo ocurrido en Ucrania La gente de esos países está pidiendo al gobierno Que se unan a la alianza militar Y es que por ejemplo Finlandia Comparte una frontera con Rusia de 1300 kilómetros Ahora bien, tanto Finlandia como Suecia Tienen ejércitos relativamente pequeños Y habían apostado a llevar una buena relación con las demás naciones Pero ahora están preocupados Realmente muy preocupados Es por eso que se están planteando Si lo mejor es unirse a la OTAN O esto los pone más en peligro La OTAN va a celebrar una reunión en junio Y en ese momento, según expertos Se decidirá si Finlandia y Suecia Se unen o no a esta alianza militar Eso sí Si deciden unirse Deben estar preparados Para vivir una gran tensión Con su más poderoso vecino Ya como último dato curioso Suecia lleva 200 años Que no ha librado ninguna sola guerra Y también los finlandeses Tuvieron una gran guerra con la Unión Soviética Esto de 1939 a 1940 La cual terminó ganando el ejército soviético Pero un costo bastante fuerte Y es que aunque le quitó territorio a Finlandia Pero se vio como un ejército débil Al final, esto provocaría Que Alemania atacara a Rusia Ahora bien, la situación terminó aquí Ya que de 1941 a 1944 Finlandia y la Unión Soviética Volvieron a enfrentarse Y otra vez Ganó la Unión Soviética Sí, Finlandia Ya tuvo enfrentamiento con los rusos Y no le fue tan bien Pero eso es historia Lo que es una realidad Es que ahora Finlandia y Suecia Están preocupados por su seguridad Y que les pase lo mismo que Ucrania Y por eso Quieren unirse a la OTAN Pero eso solo ha enojado a Putin Y por eso Rusia ha amenazado Otra vez Con armas nucleares Sí, terrible lo que está pasando O dime O dime Tú qué piensas Ahora sí, suscríbete a este canal Inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu Cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye